El caso, 44 segundos y bueno, pues, Valle, cuéntame un poquito, ¿ves alguno de los dos equipos tú un poquito más claro que el otro? Pues, creo que el de Black, porque Rumi y Shoki tienen mucho nivel, no sé, Ricote, no sé cómo irá, Virus, sí, es bien, ¿no? Pero es como un pica, es un pica 2 y Ricky, la verdad que nunca lo he visto jugar, pero sí he visto a Rumi y Shoki y es verdad que, joder, tiene un nivelazo, en cambio, es que vamos, Rumi ya básicamente sube games a su canal y Shoki más de lo mismo, entonces pues, son jugadores que ya meten mucha caña, nada más diciéndolo, crea mucho respeto a la hora de jugar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, nos vamos a ir, si os parece, con el director de OpticSP, nos vamos con la cámara del señor Black, y si no es lo contrario, que me lo diga el señor Paco Spacer, que está por ahí a los manditos, así que estamos ya con el señor Black, tomando la bandera de A en esta primera zona, 4 minutos, 50 segundos, como sabéis, este modo de juego, dominación, lo más sencillo, tomar esos 3 puntos objetivos, esas 3 banderas, durante 5 minutos, el que más puntos acumule, se lleva el mapa, dividido en 2 partes, ¿de acuerdo? O Black, ¿eh? Así que todos, madre mía, Black, doble, baja para Black, se mete ranquísima. Black, doble y captura B, ¿eh? Atención, madre mía. A ver si no le llega a nadie, le llegan los 2 por derecha, y caigan. Bueno, parece que Virus ha acabado con la buena racha de Black, porque tenía buena racha, pero bueno, a ver si le ha acabado la racha y remontó un poquito al otro equipo. Shoki ya está con 4 y Alpha Sniper con otros 4, aquí todo va sueltecito, nos vamos con Shoki. Que también, bueno, pues ahí le tenemos con la M-TAR, entrando a la bandera de C, tomándola, ya es casi media barra la que lleva acumulada. Y a un enemigo con ese Japs, que bien acabó con él al suelo directo, muy bien. Siempre, ahora llevan armas de corto alcance, la verdad que quieren, por madre mía, joder, Shoki. Y quieren correr, coger banderas, y yo creo que es lo importante, porque hay gente que se ceba mucho con las bajas, y no es lo importante, son las banderas, aparte si llevas bien las banderas, llevan bien las muertes, porque tienes como el equipo más ordenado. Si no coges banderas y te dedicas a matar, ya que ya te entras a puro, y vienen las locuras, y con las locuras no se juega bien. Exactamente, como sabes, bueno, pues si dominas como tiene ahora mismo dominado el equipo del señor Black, que tienen dominado la zona del bar, la zona de B y la de escaleras de la zona de A, pues los tienen saliendo del respawn de C todo el rato, entonces es casi como que esperarlos a la puerta. Sí, claro, es que tener la zona controlada, y ojo rumia en el droglo, y tener la zona controlada siempre es saber dónde están los enemigos, porque si tienes B y C, básicamente no te van a ir a C, siempre van a ir a B, o algunos se pueden colar por C, pero lo van a coger uno solo, y si no, pues coges A. Es fácil controlarlo teniendo dos, es fácil controlar. No, cuesta mucho, cuesta mucho. Lo digo yo, que he jugado antes y no sabía ni dónde meterme. No, pero oye, lo habéis hecho genial, ¿eh? Muy bien, bien. Lo habéis hecho genial, José. El paso de buscar y destruir habéis pegado, habéis pegado una reputada. A ver, vamos a ver, es un juego de equipo, el perito se atribuye al equipo. Sí es cierto que José Emi, en esa materia de un par de robos, buscar y destruir, y luego otra más, que el equipo entero, pero el trabajo ha sido de equipo. Oye, habéis estado ahí en el B y lo habéis ganado entre todos, ¿eh? Sí, quiero remarcar una cosa, y es que Sok iba 14-1, así sin más, pero iba 14-0. O sea, como por su casa. Él va por su casa, matando gente, cogiendo banderas. Está haciendo un trabajo enorme, vamos, básicamente está casi carrileando. Pero Black también lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que... 10-6, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que Black es uno de los jugadores que siempre sube partidas de otras personas, en relación a otras personas, tanto comentaristas como jugadores que mandan vídeos a su canal, pero es un muy buen jugador de COD, ¿eh? Se le da muy bien jugar. Yo tengo... A veces, de vez en cuando echamos un ratillo a PS4 y se le da bien, ¿eh? Sí, dime con quién te juntas y te diré, ¿eh? Si te juntas con gente de competitivo de COD, pues... De lo que se come, se cría. Así que, sí, seguro, vamos, se nota. Solamente viendo cómo va, se nota que juega bien, que tiene control sobre el juego y sobre el mapa. Porque se está moviendo muy bien todo el equipo y tiene las cosas claras, ¿eh? Mientras que continuamos viendo las evoluciones, también quisiera preguntarte un poquito, y aprovechando que has decidido acompañarnos, preguntarte un poquito por tu canal, ¿no? Que creo que estás teniendo un buen crecimiento. Yo tuve la suerte de conocerte este verano en Málaga, en Amépolis, perfecto. Un abrazo también para toda la gente de Amépolis, fantástica la gente. Y nada, pues allí nos encontramos, Valle y yo, que yo no le conocía, la verdad. No soy un gran seguidor de YouTube. Y no, pero en ese momento tenía 600 pistones, o sea, acababa de empezar en Optic. El crecimiento exponencial es muy bueno, ¿no? Hablarnos un poquito de cómo está siendo ese crecimiento, si te parece. Pues empiezas con 600, bueno, empiezas con 600, empiezas con 0, ¿no? Yo me he tirado 6 meses con 150, 200, hasta que, bueno, hasta que llega esa fantástica promoción, porque en YouTube, por lástima y por pena, es así. Si no tienes una buena promoción, no te conoce ni el Tato. Y es muy triste, porque hay canales muy buenos que no tienen esa promoción y están ahí en el pintero. Entonces, pues, el señor Cora, aquí un saludo que es un grande, pues, me ayudó a entrar en Optic. En Optic voy creciendo un poco, 2.000, 3.000 suscriptores. Y de repente, un día, me pongo a jugar con José en mi al Minecraft, que me lo presentaron. Y de ahí surgió una amistad. Y nos hicimos gracia, y tal, pues, somos unos personajes todos. Empezamos a subir vídeos, me llega más promoción a mi canal. Si tienes buen contenido, pues, mejor todavía. Entonces, pues, a día de hoy, 92.000 suscriptores. Es una burrada. 92.000 suscriptores, muy ricos, que sea enhorabuena, claro que sí. Hemos visto el final de este primer mapa, que se lo lleva, ahí esa baja definitiva, por parte del señor Shoki. Así que es, en esta primera mitad, la lleva por 81 a 68 el equipo Alpha, o lo que es lo mismo. Shoki, Black, Alpha Sniper y Rumian frente a Riki, y Trex, Ricote y Virus. La verdad es que se han desenvuelto bien, 23 bajas de Shoki. Sí, sí, 23. Yo lo he dicho, digo, Shoki seguro que marca. O sea, se nota la diferencia de jugar mucho a no jugar tanto. Por ejemplo, Ricote, no sé cuánto jugará, pero no creo que sea un hombre que jogue mucho. Entonces, pues, se nota. Entre Shoki y Ricote el cambio es muy brutal. Un simple dropshot te determina, porque a mí me han matado antes cuatro veces, cinco o diez, con el dropshot ese. Y yo no tengo narices de agacharme cuando disparo. Me cuesta mucho, como mucho salto. Pero saltar como las cabras no sirve mucho. Yo creo que te he visto hacer antes un muy buen jumpshot, que te has llevado uno por delante, así como a la media vuelta. Que he dicho, oh, 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 oh. Claro, y también estaba jugando en una pantalla de 55 pulgadas, que tampoco ayuda. ¿Cómo? Sí, porque en casa de mi cuñado tiene esa tele. Y me ha dicho, tú ponte ahí. ¿Te vas sin tele? Claro, y yo he dicho, que me ponga aquí, yo no sé para dónde mirar. Y claro, la sensibilidad cambia mucho. La más grande es la pantalla, más rápido se mueve, porque tiene más pantalla que moverse. Entonces, pues, se hace un poco raro jugar ahí. Bueno, un poco no, muy raro. Sí, sí, se tiene que hacer raro, porque aunque os parezca mentira, sí es cierto que todos los jugadores que se dedican de una manera un poco más exclusiva a este juego, coinciden en que en una tele pequeña es la que mejor se juega. Por ejemplo, las de 24 pulgadas, de 21 a 24, son las perfectas para jugar este tipo de juego. Aparte tienen menos input lag, que es el lag de la pantalla, y se nota muchísimo. O sea, una televisión a un monitor y el input lag bajan muchísimo. Los MS cambian mucho de una pantalla a otra. Eso es así. Nos vamos rapidísimamente con el repaso. Nos vamos a estar ahora con el equipo beta, pero vamos a hacer un repaso al señor Socky, que va con la Remington Alpha Sniper, con la Emtar, más, más, más en el equipo Alpha, Rumian con la Emtar también, Black con otra Emtar. En el otro equipo, en el equipo beta, tenemos a Ricky con la Hori Badger, la Bulldog para Ricote, madre mía, va a salir a dar caña. Virus con la Emtar, y hay tres que tenemos con una Remington, me parece ver, a ver si para. Vale, pues no, la K7. Ahí está. El Cote ya es un poco o perdiosa al río o que lo va a dar todo. Ojo, ojo, bueno. Vale, pues nos quedamos con quién en el equipo beta. Vale, pues nos quedamos con Ricky mismo. Vale, pues con Ricky. Vale, pues nos vamos con Ricky. Ahí está, madre mía, lanzaba esa. Uf, lástima, no pudo lanzarle el humo en la cara prácticamente. Vale, pues nos vamos rapidísimamente, cambiamos la cámara. Estamos con Ricote, que va con la Bulldog. Cuidadito, porque este arma ya puede liar bastante parda. Y sobre todo al coger banderas, porque como se acerca a alguno, le puede dar un buen susto en la cara. A ver si aparece alguno. Le van a aparecer por el otro lado, por el lado contrario. Cuidadito, ahí le sale. Lástima. Lo pillaron. Esto es una de las cosas que pasa en este juego, ¿no? A veces cuando pasas muy pegado a uno, como que te toma distancia y se separan. Bueno, seguimos viendo al equipo Beta intentando remontar esa diferencia, pero fijaros ya el dominio absoluto que está intentando tener. De hecho, ahora mismo es el equipo Beta el que tiene el dominio. Tiene la zona de B y la zona de C. Sí, ya tocaría defender esa zona y aguantar un poquito el ritmo. Tiene la zona de B y la zona de C. Espérate, que voy a donde tengo que estar. Ahora. Ahora estoy donde tengo que estar. Están en la bandera de A y el otro equipo que estaba en la zona de B y la han intentado tomar. Y nada, 15 puntitos los que llevan. Ya está dominando nuevamente el equipo Alpha. La verdad es que como tú bien decías, se está desbalanceando la partida. Porque están repartiendo. Sí, son muy jugadores que a lo mejor están acostumbrados a jugar individualmente en partidas online. Y la hará igual el equipo. Van ellos solos. Y de los típicos que te metes en partida y ves que tiene el primero 50 bajas y los segundos tiene 10 bajas y ha ganado el equipo. Entonces, pues, son jugadores que te pueden carrilear una partida perfectamente. La verdad es que ahí estamos viendo 2 minutos 50 segundos. 27, 31. Las cosas bastante apretadas ahora mismo. Y es que ahora sí el equipo de Ricky, Ricote, etc. Pues tienen la bandera de B y de A dominada. Pero rápidamente, bueno, acaba de llegar el equipo Alpha a dominar esa bandera de B muy rápido. Se quitó la presión el equipo Beta. Fantásticamente intentando aguantar las posiciones. Por el momento lo están haciendo. Sí, 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 lo están haciendo muy bien. Ha pasado como antes, en la partida de antes. Que hemos empezado, no flojeando, pero sí regular. Y luego, pues, nos hemos acomodado. También hay que ver que estos equipos nunca han jugado entre ellos. Hay que ver un poco cómo juegan, por dónde suben, por dónde bajan. Porque me ha pasado antes que yo he pegado por la zona baja. Y Pika me ha pillado y ya ha empezado a tirar él por la zona baja en busca y destruir. Entonces, pues, ya morí 3 veces seguidas con lo bien que iba. Así que sí. Bueno, no pasa nada en todo caso. Recordamos que esto es pura y mera diversión. Estamos aquí y ellos están aquí para entreteneros. Para que les podáis ver jugando juntos. Para que, bueno, pues, en definitiva, para que paséis un buen rato. Nosotros les agradecemos desde esta casa, desde Gameplay Online, por supuesto. Su colaboración por y para vosotros. Lo recuerdo. Un minuto, 46 segundos todavía por delante. 52 a 44. Y es el equipo beta el que sigue ganando. Aunque ahora están perdiendo la bandera de alfa. Aquí llegaban rápidamente a quitársela. Está llegando el jugador rival. Ahí entrando a la bandera de alfa a capturar. Y, bueno, pues, en C. Han perdido C. Vamos a ver si consiguen quedarse con la B y con la A. Porque si no, los van a ricorar bastante. Sí, sí, porque como encima dominen, ya es cuando ya no sabes a dónde ir. Es como un perreje. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Es la pregunta que me he dicho yo durante toda la tarde. ¿Dónde me meto? Yo no sabía dónde meterme. Pero bueno, ha sido divertido. Una cosa no quita la otra. ¿Me lo has pasado bien? Me lo ha pasado bien. Otra cosa es que grite. A ver, yo soy mucho de gritar. Soy mucho como Ángel y como José. Hace cuenta que somos del mismo ámbito. Y es como te digo, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres después. Yo grito también. Grito, pero que te desahogas. Incluso te sientes bien después. Así que bien. Yo me lo he pasado bien. Das unas voces, luego ya te relajas y ya es como que juegas solo, ¿no? Sí, sí. Luego ya juegas solo. Ya dices, ya, perdidos al río. Al principio sí, vas como con nervio. En plan, no, 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 no. Vamos a tranquilizarnos un poco y vamos a pasarlo bien. Pero siempre la pretensión al principio es ganar. Somos youtubers. Así, los youtubers somos unos picados. En todo caso, bueno, pues fíjate, van a perder la partida en los últimos seis instantes. Y van a ganar este segundo lado. Aunque se van a poner por delante, pues ahora se ponen por delante. Empate a 70. 7 segundos, 5. Pues un alástico, creo. Que tienen esas dos banderas. Y que se ponen por recluidos en esta zona de bar. Así que al final, pues por tan solo un puntito, 71 a 72, se lleva el mapa. Ya no solo por ganar ahora, sino por esa diferencia que tenían en la primera mitad. El equipo al final. Sí, bueno, por lo menos se ve que hay un poco más de equilibrio, ¿no? Parece que esté tan descompensado como antes. Porque es que antes era una burrada lo que ha hecho Soki. Y ojo que ahora Alphine Diapers ha puesto las botas también, ¿eh? Sí, la verdad es que ahí le tenemos. Se han igualado un poco más las muertes. Pero el otro equipo también muy bien, ¿eh? 12, 12, 11.